Dios te bendiga hermanos, bienvenido a tu ser el Señor Pongámonos en pie para tener una oración antes de comenzar Inclinemos nuestros rostros Amatísimo Padre, te pedimos que peleas nuestros pecados Gracias por traernos aquí a tu presencia Señor para adorarte y glorificarte solo a ti Que eres el que merece todas las cosas Te pedimos Señor que nos concedas vivir para complacerte cada día Y que caminemos en confianza sabiendo que en todas las cosas tú te dan fiestas para vivir de nosotros Haz que tu alabanza esté siempre en nuestros labios Señor Y ayudarnos a salirnos de nuestro camino para servir a otros que están alrededor de nosotros Y todo esto te lo pedimos Señor en el nombre de Tomás de Jesús Amén Que el Señor les bendiga Busquemos en nuestras Biblias Isaías 59 Isaías capítulo 59 Versículo 11 Cuando lo tengamos digamos amén para comenzar ¿Cuál es el nombre de Tomás de Jesús? ¿Cuál es el nombre de Tomás de Jesús? 59 ¿Cuál es el nombre de Tomás de Jesús? Y lea así en el nombre del Señor Y Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma ¿Perdíame? 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 11 Perdónenme Es que arriba la parte de 159 ¿De cuánto? Es anterior, era anterior 58 11 y lees en el nombre de Jesús y Jehová te pastorarías siempre y en la sequía saciará tu alma y engordará tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan que el Señor bendiga su santa palabra y que tengamos presente siempre que Dios estará en nuestras vidas aún en los problemas aún en las dificultades en la enfermedad en lo que sea Él va a estar ahí con nosotros sustentándonos y dándonos fortaleza para pasar cualquier prueba y debemos saber que en la Biblia hay muchos casos como Ana que lloraba por un hijo y tuvo fe y el Señor se lo dio Job lo perdió todo pero aún así ¿qué hizo Él? siguió creyendo en Dios y dándole testimonio a los demás de Jesús Elías también pasó por depresión Pedro tuvo miedo y se hundió cuando iba a cruzar el agua cuando Jesús le dijo ven y no es fácil ser hijo de Dios en estos días porque hay mucha presión donde quiera que vamos los trabajos las escuelas aún cuando vamos a visitar una oficina en el supermercado en cualquier sitio tenemos tentaciones tenemos debilidades pero si tenemos fe en Dios vamos a vencer cualquier cosa en este mundo y debemos amar y servir a Dios porque Él es el único que nos va a sustentar no ningún ser humano ningún otro hombre por eso hay un refrán que dice que amigo es un peso en el bolsillo y el único amigo que tenemos es Dios en estos momentos los seres humanos pueden fallar en cualquier momento no importa si son familias si son que los conociste de toda la vida si tú crees que son tus mejores amigos porque estuvieron contigo en un momento no es así pero tengamos fe que el Señor va a venir a buscar a los suyos y que tenemos que llevar la palabra de Dios a los que se pierden porque solo así vamos a ser servos porque no solo con ser buenos vamos a lograr llegar al cielo tenemos que hacer la voluntad de Dios hacer obras y tener fe las dos cosas de la mano que el Señor les bendiga bendito sea el nombre de Jiva Dios les bendiga hermano gracias al Señor que nos ha permitido llegar aquí alabar y glorificar su nombre en este día quiero dar mi agradecimiento al Señor por esta semana que acaba de pasar enteramente no solamente el hecho de que me permitió viajar pero que también permitió que pudimos hacer el servicio aunque estuviera en otro lugar y le damos gracias a Dios por eso que nos ayuda y nos da a veces las herramientas que solamente tenemos que poner en buen uso para hacer la voluntad de Dios y gracias a Dios que a través del viaje esos cuatro días que estuve por allá que me trajo con bien que me cuidó me protegió y me trajo de vuelta aquí a la casa para servir con mis hermanos gracias al Señor por todos los que estamos aquí por nuestra hermana Mari que Dios la bendiga alegramos vela de nuevo y a todos los hermanos le damos gracias también al Señor que permitió que nuestros hermanos hicieran un upgrade gloria a Dios Dios sabe lo que hace y que Dios los bendiga en cada cosa toda la semana ¿verdad? uno a veces se pone como abrumado por todas las cosas como que todo el mundo se le está amontonando que uno se siente el apesado pero algo sí que tenemos es que podemos clamar a Dios podemos invocar su nombre y Él nos libra Él nos abre el camino nos aclara la mente el corazón nos ayuda en esos momentos de prueba el saber el solo saber que Él está ahí siempre cuando uno lo necesita ¿verdad? por eso estoy más que agradecido quiero abrirle el foro a cualquiera que quisiera darle el agradecimiento al Señor por el momento cualquiera Amén Dios les bendiga Amén agradecido con Dios por un nuevo día porque nos despertó a todos con bien por la lluvia que nos ha mandado estos días también estoy agradecida porque el martes cumplió a Dios mi sobrino le dio un año más de vida estoy agradecida también por eso voy a leer un saludo alabaré a Jehová con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que se deleitan en ellas gloria y hermosura de su obra y su justicia permanece para siempre y son memorables sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová Él da alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto Él ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras dándoles la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre ellos en verdad y en su redención han enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos su logor permanece para siempre el salmo 111 también estoy agradecido con Dios por la redención que nos dio a través de Jesucristo que a través de Él podemos ser santos amén amén gloria a Dios otra persona que da su agradecimiento en este día o tiene una agradecimiento ¿qué da? amén yo te doy gracias a Dios igual por la estrella de vida este un día más que nos da de poder levantarnos y respirar este por la salud de la familia hemos estado con bien este bendecido solamente con poder vernos unos a otros en este día estar todos juntos aquí amén este por por todos amén gloria a Dios yo les bendiga yo les doy gracias a Dios por su infinita misericordia hasta el día de hoy con nosotros porque sin Él no estaríamos aquí y le doy gracias por permitirme darle gracias porque Él es el único que nos sostiene amén yo les quiero agradecer por poder estar aquí y porque pronto tendremos vacaciones y porque no la puedo vivir en la escuela ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? Amén porque porque están mi papá y mi mamá aquí y que estamos compartiendo el servicio para hoy y quiero compartir un versículo aquí en Salmos 7 1 y dice Jehová es mi luz y mi salvación de que de quien de quien temeré llevar es la fortaleza de mi vida de quien en este a temor y sal sal amén gloria a Dios gloria a Dios yo les quiero dar gracias por estar aquí por estar en la escuela con mis amigos amén gloria a Dios bendito a Hernández que va amén así que sin alguien más vamos a ver nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 13 Deuteronomio capítulo 13 vamos a estar leyendo algunos versículos selectos de ahí aleluya Deuteronomio capítulo 13 vamos a comenzar del 1 al 4 y después vamos a orientar del 6 al 8 y la palabra de Dios le hace en el nombre de Jesús dice cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigios que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios o está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis ahora vamos a pasar del 6 al 8 dice si te incitare tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestaréis ni le prestarás oído ni tu ojo le comparecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás amén vamos a orar padre santo padre nuestro te damos gracias señor por tu amor por tu misericordia te pedimos señor que en este día que seas tú quien nos hable quien nos guía a través de tu palabra que nos nos ayude a entender señor como servirte apropiadamente ayúdanos padre santo con nuestras luchas con nuestras pruebas señor con nuestras cargas señor y ayúdanos a poner nuestra confianza en ti siempre te pido señor que nos bendiga cada uno aquí y los que estemos escuchando a través de las redes te pido señor que nos fortalezcas y que tengas misericordia de cada uno confiamos señor que así será hecho en el nombre de tu hijo amado Jesús señor amén pueden tomar sus asientos bendito sea el nombre de Dios alabado sea el nombre de Dios en este día vamos a estar hablando contra las advertencias a la idolatría a las cosas que desagradan a Dios a las cosas que nos llamó a separarnos a apartarnos a a dejarnos a toda costa la vida en el nuevo testamento nos recalca el primer y gran mandamiento mismo Jesús hablando de eso con el joven le pregunta cuál es no me acuerdo si era joven pero le pregunta cuál es el mayor mandamiento y ese es que amanece a tu Dios con toda tu fuerza todo tu corazón toda tu mente y aquí es lo que vamos a ver hay momentos que Dios envía pruebas hay momentos que Dios envía ciertas cosas a ver cómo nosotros vamos a responder Dios nos está probando cada día esos que lo amamos para ver si verdaderamente lo amamos para ver si algo nos puede conmover aquí no está hablando como dice verdad que si un profeta dice algo y no se cumple no le temas aquí está diciendo que un profeta va a decir algo y se va a cumplir pero que te va a incitar te va a llevar a querer hacer cosas que no le agradan a Dios te va a querer llevar a idolatrar a otros dioses en este momento verdad en el tiempo bíblico aquí me estaba pasando durante la ley creo que todavía andaban por el desierto mientras esto se escribía una de las cosas que vimos es que si los pueblos tenían sus dioses falsos tenían sus muñecos de pago de piedra y cuantas cosas ya está a lo que se está refiriendo pero hoy día tenemos aún más dioses que en esos momentos hoy día los dioses se han multiplicado de tal forma que casi de todo uno puede ser un dios un ídolo puede ser algo en que uno ponga su confianza hoy día hay gente así en la iglesia hay hombres que Dios lo ha usado grandemente que han hecho prodigios profecías han sanado a gente delante de otras personas para testimonio han predicado buenas palabras pero en algún momento se han alejado del camino en algún momento están llevándose ahora las ovejas al matadero están llevando al pueblo de Dios al pecado a la maldad con mentiras y engaños de prosperidad y ciertas otras cosas a la idolatría al paganismo vemos las iglesias como se corrompen ya estamos para el tiempo que todo el mundo conoce aquí como el Easter en la Pascua la cuestión es que lo que celebran no es lo que se debe ni hacer ni como se dice no están de acuerdo los cristianos no están de acuerdo con las cosas que están pasando en las congregaciones pero muchos cristianos hoy día están temerosos de levantarse de opinar miedo a la repercusión miedo a a defender el nombre de Jesús hoy día vemos que las mismas iglesias están haciendo la búsqueda de huevos del conejo el conejo que pone huevo amén ¿a qué se lleva todo esto? se lleva a que los hombres se están alejando de Dios el amor se está enfriando pero el amor hacia Dios se está enfriando los hombres se están alejando cada día más porque el mundo le está dando lo que ellos quieren entretenimiento diversión en las congregaciones y entiendo hasta cierto nivel hay hay personas ¿verdad? que cuando hablan a lo mejor en la forma en que hablan quizás causen un poco de negotamiento y cansancio y a lo mejor yo soy uno de esos gloria a Dios pero la iglesia no se vino a divertir a los hermanos a la iglesia no se vino a traer entretenimiento la congregación no se vino a agradarle a todo el mundo la iglesia se tiene que ver la congregación cuando se reúne tiene que verse más como un hospital para los enfermos tiene que verse como un lugar donde la gente pueda coger nutrición donde la gente que aunque no les guste lo que se esté diciendo sea para su beneficio si alguna vez has visto un paciente que se haya quemado todo su cuerpo toda su piel saben que cuando va al hospital es para su propio bien pero una de las cosas que no hacen para el paciente es darle anestesia cuando le están raspando la piel vieja no pueden porque tienen que saber cuando es que llegaron al nervio para no seguir destruyendo de su carne su piel solo mantienen ¿verdad? vivo ¿verdad? y despierto a todo el dolor y es un proceso bien doloroso pero ese proceso es para que él pueda sanar ese proceso es para que pueda echar la carne nueva para que pueda sanar esas heridas y duele duele horriblemente porque es como si te estuvieras pasando lija en la piel arrancándote todo lo muerto tienen que asegurarse que se elimine todo que llegue al lugar a donde sí sientas a donde puedas sanar correctamente porque si no te va a dar cangrena y así es la congregación ¿verdad? así es el cuerpo de Cristo cuando va a reunirse a los servicios hay cosas que nos agradan son dulces como las mías nos encantan las promesas nos encantan las bendiciones pero a veces nos duela un poco ¿verdad? cuando nos echan sal en las heridas y nos hablan sobre los males o cuando se dice algo ¿verdad? que uno sabe que uno no debería estar haciendo y quién sabe por qué ¿verdad? pero así es la congregación ¿verdad? un hospital queremos sanar a las personas queremos que las personas crezcan ¿verdad? en el espíritu que sus almas se fortalezcan queremos que ellos puedan luchar en un momento este contra la prueba contra la tentación contra todo lo malo y me incluyo todos hemos sido culpables de ¿verdad? de llegar cortos y no hacer todo 100% como Dios quiere siempre porque somos hombres somos gente con debilidades somos gente con problemas somos gente con ¿verdad? con sentimientos con emociones y a veces esas cosas nos arrastran como una corriente fuerte a veces uno no puede luchar pero cuando no luchamos ¿verdad? o no podemos luchar es porque no estamos fuertes parados sobre la roca significa que nuestra relación con Dios no ha echado la raíz adecuada ayer con mi esposa ¿verdad? estábamos sacando unas plantas para hacer un sofrito y y muchas de las plantas aguantaron los jalones y las arrancadas de hojas porque se iba a usar ¿verdad? para el guiso ese para el sofrito pero algunas se iban completas con todo y raíz y era que era como la semilla que cayó ¿verdad? sobre la roca echa un tiempo se aguanta pero no tienen una buena fundación y se iban con todo con todo y raíz y así ¿verdad? hay muchos cristianos hoy día que a veces pensamos que estamos bien estamos verdecitos reverdecidos pero cuando viene la prueba o viene el jalón nos vamos fácilmente de igual forma Dios está haciendo lo mismo con nosotros como si fueran su jardín personal le está jalando a ver si sus plantas están fuertes si han echado raíz y cuando nos manda a prueba porque aquí dice que Dios nos está aprobando nos envía un profeta nos envía predicadores nos envía gente que vengan delante de nosotros y nos enseñen prodigios y maravillas y tengan sueños y se juntan todas estas cosas que están viendo pero también les va a permitir que nos descarrille lo ha visto lo ha visto en la biblia cuando el rey de Israel se unió con el rey de Judá para ir a la batalla y traen a 400 no sé como 400 no me acuerdo traen a muchos profetas y uno con cuernos allá y estilo otro y no me acuerdo cuál fue el profeta que vino más tarde y le dijo la verdad pero los otros profetas estaban escuchando fueron enviados por Dios porque Dios dijo necesito quien va a engañar al rey de Israel y vino un espíritu maligno y dijo yo lo hago yo voy y engaño al pueblo yo voy y engaño al rey y fue y lo hizo y también esa fue la prueba y eso era lo que quería escuchar ese hombre se le dio lo que quiso escuchar y ahora se tiró a la lucha a la batalla pero aquí vino otro hombre él le dijo primero con temor le dijo mira si todo te va a salir bien y después le dijo dígame la verdad yo sé que me estás engañando porque tú nunca dices lo mismo que los demás tú siempre eres distinto tú eres aparte verdad y es que se nota la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre no de Dios porque el hombre de Dios siempre va a decir lo que a veces a uno menos le conviene y cuando el profeta le dice no vayas a la batalla porque te va a ir mal vas a perder y que vino el otro profeta y le dio una cachetada le dijo mentiroso le dijo si es mentiroso lo sabremos y perdió la batalla el rey de igual forma Dios envía a hombres hay mucha gente que Dios envía a ver que vuelva a ser nuestra respuesta el problema con los hombres es que les gusta idolatral no lo digo por malo pero hay predicadores que han venido delante de nosotros como le dicen mega evangelista televangelista el ungido y este otro y quizás si quizás no la realidad es que eso no es para yo juzgar Dios envió a predicadores pero también envía la prueba Dios no tienta porque no puede ser pensado pero si te prueba a ver si tú lo amas a él porque él te dio un mandamiento que vino de él ya que está escrito desde el principio amarás a tu Dios sobre todas las cosas todo lo que venga después que va en contra de eso no es correcto no es de Dios no es lo que Dios quiere y puede enviar a estos hombres a hacer muchos milagros y sanidades lo que pasa es que los hombres hoy día se están dejando arrastrar por lo que ven al principio piensan este es el ungido en él he puesto mi confianza él no puede fracasar él no puede pecar y entonces tú ves en las redes sociales cuando alguien dice algo mal de un predicador allá le caen chinches de todos los demás que ese es un hombre de Dios y lo insultan enseñándole que ellos tampoco tienen a Dios no tienen misericordia no tienen amor y las palabras que dicen y los insultos que dicen la blasfemia la malvicencia tú ves la gente peleando a la defensa de un hombre pero ¿cuántos se van a la defensa de Dios? ¿cuántos se van a la defensa de Jesucristo que dio su vida por nosotros que no merecía pasar por todo eso pero aún así lo hizo por el bien de nosotros ¿cuántos hombres verdad? han puesto su confianza verdaderamente en Dios y cuando la gente se enoja por eso te deja saber que se volvieron idólatras que la prueba que Dios les envió la fracasaron que ellos mismos se tiraron la soca del cuello que ahora ellos están siguiendo al hombre ¿verdad? como dice amaron más a la creación que al creador están amando a los hombres más que a Dios mismo ¿por qué? porque ese es un hombre de Dios porque ese hombre tuvo palabra bueno así es tú y quizás tiene pero no por eso tú pones tu confianza en los hombres la Biblia te da una maldición dice maldito el hombre que confía en otro hombre maldito una maldición no es una bendición es lo opuesto es peor es malo para tu vida es malo para tu alma es malo para tu salvación porque estás maldito y las personas malditas no tienen lugar ¿verdad? en la presencia del Señor porque eres maldito el diablo y sus demonios están malditos de polieternidad no hay nada que ellos puedan hacer no hay arrepentimiento para ellos porque la Biblia así lo recalca ellos estuvieron el beneficio que nosotros no tuvimos ellos vieron la presencia de Dios en persona ellos estuvieron sintieron el calor el amor la presencia el poder de Dios y aún así se quisieron revelar le damos gracias a Dios que nosotros no tenemos esa maldición que nosotros ¿verdad? por fe creemos por los testimonios por las cosas que se han dicho por lo que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario hace tiempo por lo que los profetas venían diciendo desde el principio que hay que atención confía en Dios crea en Dios y tú verás pero aquí estamos hablando ¿verdad? primeramente sobre esos que tienen sueños esos que tienen este don y buena cosa es ¿verdad? desear estos dones pero que triste ¿verdad? que hay gente que pone su confianza en estos hombres y mujeres que vienen que hacen prodigios que hacen milagros que hacen traen profecías y quizás te son piedras de propieto pero quizás ellos se salven al final cuando se arrepientan de sus males y tú por haberlo seguido hasta la ¿verdad? a su defensa venido a la defensa del hombre tú te pierdas qué triste ¿verdad? sería algo así pero ahora cuando pasamos al versículo 6 al 8 vemos otra otra cosa vemos lo más común que vemos hoy día la familia la familia esos cercanos a uno esos que ¿verdad? que no nos tratan de persuadir a hacer las cosas malas no, no, vente si es un trago nada más no te preocupes si eso la Biblia no dice de esto y por ahí empieza a los débiles si a la defensa del alcohol a la defensa de la maldad y termina ¿verdad? borracho tengo familia que el tío de Dios va siempre y cuando no se emborrachen pero no tienen control nunca siempre tenían borracho agastrado casi ¿verdad? y no les gusta tomar por eso pero los incita ¿verdad? la esposa de esta familia de mí lo incita y ella también de su congregación pero ella dice ella dice no puedo él mismo reconoce que él es débil al alcohol y que pierde ¿verdad? la cordura y hay que hacer cosas que no debe y se pone violento y entiende esas cosas pero aquí no mi amor tómate el trago toma esto uno tiene que saber a uno no está parado uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para decirle a esos que están alrededor de uno a esos que uno vamos a decirle no, no estoy de acuerdo con eso no te quiero escuchar apártate de mí aléjate y no me traigas esa maldición porque me vas a arrastrar a mí mismo Jesucristo dice que el que pierda que adre, madre, hermano hermano que se ganará que siempre ser más pero muchas veces nosotros somos arrastrados por esas personas que amamos porque nos conocen porque conocen nuestras debilidades porque conocen quiénes éramos porque saben cómo a veces entrar a nuestra mente manipular nuestros corazones esas amistades que sí, sí ya voy a la iglesia pero solo de menos no te preocupes por esta vez no es tan malo el tan es donde está el problema es tan malo todo es malo todo lo que no le agrada a Dios todo lo que no edifica ¿verdad? al ser humano y lo hace crecer en la palabra en la gloria de Dios todo es malo la misma Biblia donde dice que si sabes hacer algo bueno y no lo haces es malo es pecado y el pecado ¿qué? el pecado es eso que te trae la muerte porque el fin ¿verdad? de todo pecado es muerte aleluya gloria a Dios santo dice que esas personas te incitan a otros dioses ¿cuáles son esos dioses? mucha gente a veces a mí me gusta los que son a la defensa ¿verdad? los del antiguo y otro testamento los que son a la defensa no, eso ya pasó eso no es lo que significa eso es exactamente lo que significa no, no, no nosotros no creemos en los dioses de Pablo de Yeso de esas cosas no, los dioses de hoy día son todas esas cosas que ponemos antes que Dios todas esas cosas que le damos toda nuestra fuerza toda nuestra mente toda la verdad nuestro esfuerzo nuestra dedicación a lo que uno no se pierde ni se falla por nada nosotros hemos hecho muchos dioses en estos tiempos modernos antes la gente al menos sabían que iban a tal templo y había un canto de palo allí le traían su ofrenda quemaban hasta sus hijos hasta los primogénitos quemaban delante de esas estatuas ahora el diablo se ha vuelto astuto y es más sutil ahora ha puesto los dioses en nuestro corazón en nuestra mente nos ha hecho ser idólatos cuantas velas en mi familia ciertas personas les gusta el trago si hacen sus fiestas tratan de invitar a todo el mundo pero no no tienes que hacer aquello lo otro no tome pero entonces están toda la noche ahí hablando vulgaridades obscenidades y no se expone a esas cosas hay un momento ¿verdad? para resplandecer delante de Dios enseñar al mundo que uno es la luz de Dios hay momentos que uno va a estar entre los pecadores lo entiendo pero no debe ser el deseo del cristiano solamente convivir con los pecadores con la gente que están haciendo lo malo hay momentos para ir ahí como Jesucristo que comió con los pecadores y le das testimonio que yo no hago las cosas que tú vas yo tengo algo más importante yo tengo ¿verdad? al Dios verdadero y eso es lo que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos como hacemos las cosas y por qué la estamos haciendo acaso la hacemos para agradarle a los hombres o la hacemos ¿verdad? para agradarle a Dios hay muchas hay muchas situaciones ¿verdad? que la gente hace las cosas mal yo soy uno no me acuerdo ¿verdad? no puedo tocar el cielo con una mano y después cuando no se pone a pensar las cosas dice bueno en el momento cuando lo hice no se había atornado estaba haciéndolo más o menos pero entonces cuando llega la convicción cuando está en su casa cuando está a la medianoche está leyendo la Biblia o está orando y te llega esa incomodidad en el corazón y ese quebrantamiento y dice ¿por qué hice eso? y ese Dios teniendo misericordia de cada uno de nosotros hablándonos enseñándonos que lo que estamos haciendo no da grana que tenemos que alejarnos de esas cosas malvadas que no solamente porque es alguien cercano o porque sea alguien ¿verdad? que uno aprecia mucho que se puede dejar arrastrar porque qué difícil es ¿verdad? a veces convencer a alguien para hasta venir a la iglesia yo he visto gente que son sacados me dicen ¿no voy a tu iglesia? si tú vienes a la iglesia claro católico lo que sea yo no no voy a hacer eso tú vienes a la iglesia si tú quieres ¿por qué yo no me voy a ir para la iglesia a darle al enemigo lo que él quiere? lo que quiere son sacarme lo que quiere arrastrarme por la tierra lo que quiere es darme al testimonio de mí delante de los hombres no voy a ir a pelear con el a hacer debate con las otras religiones ni a meterme allí a pelear porque voy a quedar mal en algún momento ¿por qué? porque no estoy en anteciendo yo mismo porque creo que yo puedo hacer las cosas por mi cuenta a menos que Dios no me envíe a algún sitio a llevar la palabra a alguien en específico no me tengo que ir a contaminar con la gente o a enseñarle que mucho yo aprendí en mis estudios bíblicos o que tanto yo sé hay muchos ¿verdad? videos por ahí de gente debatiendo y después quedan quedan bien mal supuestos cristianos quedan mal católicos testigos iban a ser la vida mejor que ellos y terminan avergonzados pero lo que andaban buscando era que reconocimiento lo que andaban buscando era ¿verdad? esos ídolos esos dioses falsos porque se han sacado porque alguien nos dijo ay tú eres un gran ¿verdad? tú tienes la palabra de Dios vete vete que que Dios te envía vete allí a pelear con todos aquellos enséñales ¿verdad? todo lo que tú sabes y terminan fracasando porque se han sacado por gente son gente débil pero cuando alguien ve algo enaltece un poquito y dice tú sabes de la vida no hay quien se compare contigo entonces el hombre se llena de desilusión se llena de de orgullo se enaltece y va para allá voy para allá y termina regresando como los que fueron a arrepender el demonio el demonio lo dijo a Pablo conozco y a Jesús pero ¿quién eres tú? y termina uno ¿verdad? a golpe corriendo para atrás hasta avergonzados como los perros con la cola entre las patas los más peligrosos ¿verdad? diría para el cristiano son esos ¿verdad? los de su propia casa cuando van en oposición a la palabra de Dios cuando uno y son luchas porque a veces uno no puede ver son pruebas menos dicho una vez no puede ver deshacerse de ciertas cosas o cambiar el estado en que uno está especialmente cuando los jóvenes están viviendo con los padres o viceversa yo he visto ¿verdad? jóvenes que viven con sus padres que no son creyentes y el joven ha conocido y se le ha hecho una batalla porque los padres son de cierta religión o ciertas cosas y lo he visto y es feo a tal lugar a tal lugar que yo he visto gente he sido desechada de sus hogares por eso porque amaban a Dios y está bien porque Dios provee y esas son las pruebas que uno tiene que pasar pero de igual forma a veces la rebelión es lo opuesto ¿verdad? vemos a Job la rebelión ¿era de quién? su esposa su propia esposa la Judy Donnell pero también ¿verdad? viceversa han habido hombres a este opuesto porque sabemos que el padre de Timoteo no creía quizás en la escritura no creía en Dios era un hombre griego pero su madre era la roca fuerte en ese hogar era quien llevaba la palabra no sabemos si hubo batallas en esa casa por diferencias de creencias no sé qué creía la Biblia no determina pero de igual forma puede ser cualquiera era uno el otro Jezabel pero Jezabel y Acabe eran igual de malos los dos no digo que uno era más malo y se sacaba al otro a hacer peores cosas de las que ya hacía porque ya era malo el hombre terminó hasta quitándose la vida pero allá fue y le quitó la viña de Nabó porque inclusive a pesar de que Acabe era un hombre malo hubieron cosas que hizo que estuvieron bien Dios en una le dice no te voy a destruir ahora en este momento no te voy a quitar el teino porque hiciste lo que te mandé misericordia porque Dios es grande misericordia pero acá vino la mujer en esa situación cuando él quiso la viña dijo bueno no la puedo tener ni modo no me toca allá fue y mató al pobre hombre y se la dio entonces el esposo consintió ay qué bueno gracias por el regalo gracias por esto por los otros esas son las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado ahora la realidad es que ninguno de ellos dos eran yugo desigual eran del mismo yugo los dos eran malos pecadores pero verdad vemos y entendemos que cuando hay yugo desigual a veces las cosas son un poco más difíciles para los creyentes pero no por eso uno va buscando yugo desigual a veces uno termina su situación es un yugo desigual pero ella dice que si no creen inconsciente en la convivir con uno gloria a Dios por tu testimonio ese testimonio y es lo mismo si el testimonio es importante en la casa igual de importante es cuando uno sale del trabajo cuando sale con otros familiares cuando está con los compañeros de los tiempos de antes uno tiene que dar testimonio yo no hago esas cosas si las hacía porque no puedes negar no puedes como se dice por ahí no puedes tapar el cielo con una mano te voy a tapar los ojos con una mano pero no puedes tapar el cielo y si saben saben de lo que uno es capaz los hombres sabemos todos los que somos capaces de las peores atrocidades pero ahora que somos creyentes nosotros que aceptamos al Señor aquel que acepta al Señor es distinto Efesios nos dice si alguno está en Cristo no la criatura es las cosas viejas pasaron no dijeron que no ocurrieron dijo que ya pasaron y aquí todas son muchas nuevas no significa que lo que tú hiciste malo antes no tiene sus consecuencias hoy día si uno se se metía mucho alcohol y ahora tiene el hígado desfalleciendo gloria a Dios por ahora con el hígado y si Dios le complace sanarme me sana pero si tengo que morir con esa consecuencia porque esa es la consecuencia del pecado tiene consecuencias si ahora tengo que soportar esto gloria a Dios porque Dios me da la fortaleza para los más jóvenes las amistades son esos que son sacas nuestros compañeros de clase son los que nos hacen más daño que cualquier otro especialmente cuando no son creyentes dicen mira ven mírate esto en mi teléfono o vamos a hacer un video juntos o vamos a hacer aquello o vámonos detrás de la escuela a fumar un cigarro o aún peor vamos a usar drogas por ahí y ahí es donde se te termina ¿verdad? ¿quién es verdaderamente amar a Dios? porque esos que habla a nadie van a decir no yo no soy así te aprecio te quiero como persona te amo como persona pero no puedo hacer esas cosas porque eso es malo yo amo a Dios sobre todas las cosas yo no voy a comprometer mi salvación mi vida por irme contigo a ser tu mejor amigo a ser tu mejor amiga a ser ¿verdad? tu novio tu novia tenemos que pararnos fuerte porque nos dicen vente, vente y te lo dicen en secreto tus papás no lo van a saber ¿cuántas veces me dijeron esas cosas? ¿y cuántas veces no me fui yo? no te preocupes nadie lo va a saber y termino yo poniendo ¿verdad? los golpes cuando iba a casa porque todo el mundo se enteró la vecindad entera sabe lo que está pasando y después me están pelando por mal inclusive me pasó una vez con mi padrastro en el pueblo ¿verdad? mi mamá se había separado de mi padrastro y escogí el vicio de su madre y yo veo su auto y yo lo reconozco alejo yo creo que era el único auto de ese color y de ese modelo en el pueblo y yo tenía el cigarrillo escondido así detrás de mi espalda y el vino y a todo esto yo pensé que el engaño había sucedido y quizás lo engañan lo que no me di cuenta fue que quemé la camisa y le hice un reto de cigarro ¿verdad? por tener el cigarro detrás de mí no funciona de igual forma con tu mamá cuando ves tu ropa y lo hueles y dices ¿qué es esto? ¿verdad? hay momentos que uno quizás puede engañar en una no sé si engañé a mi madre pero sé que no cogí el golpe ese día con todos los cigarrillos en mi en mi mochila tenía mi cigarro pero también tenía un una cajetilla de petalos de para este algo artificial de esos chiquititos y la excusa era que el hombre con quien estaba era un fumador y ella también fumaba lo que pasa es que nosotros no podíamos hacerlo porque eran los menores y era su casa sus reglas le dije que era para hacerle una mala broma no sé cómo pero ese día no cogí el golpe ella pensó que yo le iba a poner dentro de la cajetilla de cigarro le iba a echarle un petal un fuego de saldicia para que cuando fumara le explotara en la cara como las caricaturas no sé ese día no me golpearon fue un día de gozo para mí pero perdí la cajetilla porque se la tiró a mi padraste y él después me miró y me dijo pero no me dijo nada él sabía que nada no soltaba su cajetilla quizás pude engañar a mi madre ese día quizás pude engañar a mi padraste semanas anteriores pero tú sabes a quién la pude engañar a Dios que me estaba velando haciendo todas las maldades que me vio cuando yo fui compré los cigarros con un compañero que me vio que yo me lo fumaba escondida detrás de la escuela que me veía cuando trabajaba en un supermercado llenando las góndolas me pasaba por detrás de la caja y a veces me llevaba los habanos los cigarros los de chavio después me iba a la playa a fumar los otros pude haber engañado a todas las personas y me lleva algunas personas encadradas conmigo decía así mismo en secreto tú eres mi amigo gente vámonos a fumar secretamente vamos a hacer estas cosas malas vamos a ir a la casa de tal persona a buscar el alcohol porque el papá tenía un montón de alcohol ahí vamos a tomarlo y después lo ocultaron a la botella y todas estas personas ¿verdad? se dieron y la Biblia que nos está diciendo que no lo escuche que no lo mire que no le hagas caso es más que no consienta ¿sabes por qué? porque Dios te está velando Dios sabe lo que uno está haciendo escondida Dios Dios no puede ser burlado no puede ser engañado nosotros no podemos ¿verdad? pensar que porque nos salimos con la nuestra aquí que no hay consecuencia porque ¿qué me llevó a eso a mi vida? más adelante en mi vida me pegó hasta el problema llegué a ocultarme a tomar y a fumar después siempre estaba enfermo en los pulmones que no podía ni coger me costaba un montón de dinero siempre olía como un canello viejo pero entonces le cogí el gusto desde pequeño desde joven porque le consentía a mis amistades porque yo también me robaba el alcohol y el alcohol que había en mi casa y terminé siendo un borracho terminé con casi 20 mil dólares en deuda por mi vicio de la bebida terminé con malas relaciones tomando malas decisiones en una casi voy preso pero por la misericordia de Dios ese día no fue el día que me tocó ir a la cárcel porque estaba conduciendo ebrio Dios es bueno Dios nos está dando oportunidad Dios es grande lento para la ira pero grande misericordia aprovechemos esa misericordia nos está extendiendo el brazo la mano para que nosotros podamos servir a él está teniendo compasión con personas que no lo merecemos este es el momento de decir Dios salva Dios ayúdame a cambiar esta forma de ser Dios apártame de esta maldad dame la fuerza porque yo no la tengo señor señor ayúdame a dejar este mundo atrás ayúdame a dejar esas amistades a esos familiares a no escuchar a no dejarme son sacar y yo sé que nosotros tenemos diferencias culturales ¿verdad? entre los latinos y los americanos pero a nosotros siempre eso nos enseño ¿verdad? los adultos los mayores tienen saben todo lo que ellos digan respeten así al menos no se me enseñó a mí y es típico pero hay momentos donde decir yo no puedo estar no estoy de acuerdo con eso no puedo acceder a esas cosas porque son malas para mí porque me hacen daño porque afligen mi alma yo no estoy de acuerdo con todo lo que hacen mi familia pero no por eso dejo de amarlos no por eso dejo de pedirle a Dios que los ayude que los fortalezca que los bendiga yo no pido jamás desearía el mal por ellos quiero que Dios los ayude y que los levante que ellos puedan llegar al mismo conocimiento que nosotros hemos llegado y quizás algunos estén escuchando este mensaje gloria a Dios que sepan que nosotros los amamos porque somos hermanos pero no más que eso si entran a la hermandad de Cristo mucho mejor porque ese amor es perfecto ahí no hay disensión ahí no hay diferencia ahí no hay nada que nos aparte ustedes son mis hermanos todos los que están aquí en este día y algunas personas en otras congregaciones que no hemos conocido son nuestros hermanos porque porque tienen el mismo padre porque sirven al mismo Dios porque hacen lo que Dios quiere que hagamos que bueno saber que tenemos más personas en este mundo que no estamos solos que no somos aislados a esta pequeña congregación aquí sino que hay mucho más que esto porque Dios es grande y no hay nada imposible para Dios pero no podemos consentir no le podemos poner la atención no podemos escuchar cuando digan secreto vamos a hacer esto inclusive ahí hay otros temas ¿verdad? ¿cómo diría? más sensibles al tópico ¿verdad? que se tienen que dar para los matrimonios y cosas así pero hay personas que hacen cosas que no deben en su recamble en su lecho solamente porque tú pienses que eso está bien no significa que Dios está de acuerdo con esas cosas hay mucha gente ¿verdad? que les cuesta eso una vez hablé de un tema ahí y puso lo postearon en unas redes como vino a la defensa toda la gente por lo malo pero por lo malo la Biblia misma es bien explícita de ese pecado y ellos lo que sea que es el hecho es entre el hombre y la mujer si los dos consienten y ellos que adversidad que maldad es esta pero gloria a Dios que hubieron también hermanos te dijeron es basura yo no fui a pelear con ellos yo solamente puse el mensaje pero te deja saber que todos estos hombres y mujeres dicen soy cristiano pero no hay pero en ser cristiano solamente hay una forma de hacer las cosas como cristianos como creyentes y no es como nosotros queramos no es como nosotros queramos interpretar la palabra sino como Dios que Dios quiera que es lo que Dios quiere eso es lo que mucha gente no entiende interpreta en la Biblia y por eso tenemos muchas religiones y le pido a Dios que me ayude a nunca malinterpretar en nada por eso las cosas que no sé le pido a Dios que me enseñe pero no me voy a poner a hablar de algo que yo no sé porque aún no lo conozco porque solamente en parte conocemos solamente y por eso le pido a Dios Dios esto es un tema del caro esto es un tema que yo no entiendo enseñe mi señor para que yo no erre para que yo no haga el mal y no sea de topiezo para nadie pero solamente hay una definición en la Biblia y es la definición de Dios el hombre le busca como dicen por ahí cinco patas al gato pero no más hay esto es sencillo tan sencillo como se ve aquí si hay cosas que no son difíciles quizás porque queremos seguir haciendo ciertas cosas queremos buscar ese lugar donde podemos quizás salirnos con la nuestra pero el día que tú estés pensando de esa forma o estés buscando el área de cómo manipular eso o cómo entenderlo ya hiciste el mal porque ahí mismo te está diciendo si la lucha es tan grande y tan difícil tienes que decir Dios ¿por qué estoy luchando tanto con esto? y es porque algo queda dentro de uno porque aún queda algo que no uno no ha soltado Dios ¿por qué esto me es tan difícil querer comprenderlo de esta forma? a veces es mejor abstenerse la iglesia dice abstenerse de todo mal abstenerse de todo mal dice ¿por qué? si te hace dudar si te hace cuestionar las cosas a veces es hasta mejor abstenerse y negarse a más cosas que perderse buscando ¿verdad? como salirse con la suya al igual que yo como joven que me trataba de salir de la mía no me funcionó siempre yo le oculté a mi madre una pelea que tuve con mi tío una pelea de golpes hombres agolpiéndose allí mi abuela ¿verdad? Dios la cuide parece el corazón y nos vio yo era un joven de 17 años mi tío era un hombre recién salido de la prisión y nos dimos par de golpes y mi abuela se estaba ¿verdad? como desesperando y desesperando porque ¿verdad? ¿quién quiere ver a su hijo y a su nieto peleando? ¿verdad? el tío y el sobrino golpeándose hasta el punto ¿verdad? que casi se nos desmaya allí le ocultamos todo eso un montón de gente le ocultamos eso a mi madre mi madre no sabía nada se enteró tan pronto y me fui cuando salí de la casa mi hermanito le dijo y después me llamas mira con que tú andabas peleando pero era el convenio que teníamos entre todos cuando pasó eso mi madre nos tarda y acordamos todos no decir nada todos nos pusimos de acuerdo de ocultar una realidad no le digas nada a tu madre me dice el abuelo le digo a mi hermano no le digas nada mamá no te vale no te vale ¿verdad? ¿y qué hicieron? escuchamos a los susurros de aquellos a hacer el mal ¿por qué? porque mi madre iba a venir a la defensa de su hijo iba a ser ¿verdad? iba a haber el juicio iba a haber otras cosas pasar ahí pero por evitar los problemas quisimos ocultarlos salió ni para bien ni para mal los niños no deben ocultarle nada a sus padres así sea bueno o sea malo mejor es el momento ahora y buscar la solución a que se empeore la situación más adelante y sea algo peor qué muchachos qué jóvenes ¿verdad? las cosas que hacemos ¿por qué las hacemos? para agradarle a las personas por proteger a ciertas personas pero a veces no nos toca a nosotros eso no nos toca proteger a las personas a veces no nos toca ¿verdad? agradarle a todo el mundo solamente nos toca agradarle a Dios solamente ¿verdad? tener fe y confiar que todo lo que uno hace sea justo y recto buscar como ¿verdad? ganarse el favor de nuestro Dios de nuestro Padre todos los niños lo hacemos cuando somos pequeños buscamos el favor de quien es nuestro papá de nuestra mamá uno quiere ayudar en la cocina uno quiere ayudar a la mecánica a hacer la obra en el terreno buscando el favor buscando agradarle a nuestros padres pero de igual forma el cristiano busca agradarle a Dios pero eso no se hace cometiendo todo tipo de mal que le desagradan a Dios eso no se hace ¿verdad? sirviéndole a otros dioses y cuando hablo de Dios estoy hablando de esas cosas que uno pone antes que Dios esas cosas que a uno le gusta tanto que nos alejan de la verdad yo no quiero hacer eso y he sido uno que lo he hecho y yo creo que todos en algún momento hemos tenido ciertas cosas que hemos puesto antes que a Dios y nos ha afectado y después vemos las consecuencias perdóname Señor ¿por qué hice eso? después que uno coge el golpe después que uno coge el golpe con el cinturón pero eso es amor porque Dios al que ama lo corrige si no te corrige algo algo anda mal si tú sabes que Dios no te está corrigiendo o no te está cayendo convicción a tu alma algo anda mal contigo quizás no estás caminando con Dios como tú piensas quizás ¿verdad? hace tiempo te desviaste del camino de la verdad y de la justicia Dios quiere que lo amemos esta semana estábamos hablando sobre el pecado estábamos hablando sobre la gente ¿quién es bueno? no hay nadie bueno no hay nadie que haga lo justo no hay quien ¿verdad? los hombres solamente piensan hacer maldad todos todos los hombres en su corazón en su mente en su pensamiento es maldad siempre pero Dios tiene misericordia y Dios puede cambiar esa mente Dios puede cambiar esos pensamientos Dios puede ¿verdad? quitarle esa nube de maldad que a veces no tienes ¿verdad? sobre uno que no te deja ver claramente lo que está delante de ti que no te deja ver a Jesucristo con su cruz delante a veces es eso son los problemas las pruebas pero está algunas de estas pruebas vienen por Dios a ver si lo amamos así que cada cual tiene que empezar a examinarse a ver si verdaderamente ama a Dios sobre todas las cosas o si las personas nos pueden son sacar si hay alguien que nos puede arrastrar con ellos con las únicas personas que yo me quiero asociar y arrastrar ¿verdad? son con esos creyentes que nos vamos ahí a estar siguiendo a nuestro Jesús y si me caigo y me estoy ganado en el piso no es solo que ellos vengan frente hermanos levántate vamos a seguir hacia adelante porque la vida dice la levanta va a tomar sedumbre si tu hermano que hay levanto de misericordia que más sedumbre levanta sigan hacia adelante porque somos una familia así que pidamosle a Dios que sea quien que nos cuide que nos quiera pero no no conciertas lo que digan no la amistad de la familia las personas que ya no están hablando lo justo y lo correcto no conciente escuchar la maldad y el engaño así sea amistad así sea un megaprofeta que tiene ¿verdad? para tantos miles de seguidores probar los espíritus dice la Biblia a ver si son si son de Dios ¿cómo se prueban? viéndolo es tan fácil a veces la gente la gente dice nada para probar los espíritus uno tiene que tener una divina revelación no mira como vive su vida y mira que dice la escritura dice el Biblia ¿por qué hace eso? ¿por qué está haciendo eso? no se dejen llevar porque uno quizás a veces nos dicen tú no entiendes las escrituras porque tú no tienes la sabiduría que tengo yo tú no tienes el estudio porque yo lo he escuchado yo he visto hermanos que le han dicho a otras personas bueno no son hermanos sino que son tropiezos le han dicho tú no entiendes las escrituras porque tú no tienes pero es tan fácil entonces ¿por qué eres un adulto? o ¿por qué eres un ladrón? porque eres un mentiroso tú no entiendes Dios obra en forma misteriosa siempre se tapan Dios obra en forma misteriosa pero también nos enseña cómo ver al poder por esos malos por esos lobos disfrazados de ovejas así que tengamos cuidado y a veces esos lobos están cerca de uno a veces son familiares cercanos a veces son compañeros de trabajo que dicen ser amantes de Dios también que dicen ser creyentes pero todo lo que hacen va en contra de lo que dice Dios todas las cosas que se proponen hacer te alejan cada vez más de Dios no busques entretenimiento yo sé que hay gente que escucha y no ponemos la música allá en YouTube porque nos copywriting me dan como alerta y por a la nuevita de eso pero no buscamos entretener a las personas sino buscamos ser un hospital de sanidad buscamos ser un lugar donde podamos pelar esas llagas infectadas y limpiarlas con agua y aceite ungirlas buscamos levantar a los hermanos para que caminen de la forma adecuada así que pidamosle a Dios que nos guíe en todo lo que hagamos y que nos prospere en nuestros caminos y que cuando las pruebas vengan que las podamos ver porque dice que Dios está enviando estas pruebas y si Dios envía estas pruebas significa que nos está velando de cerca a ver cuál va a ser la decisión cerramos con el versículo 4 en el capítulo 13 de la doctrina que dice en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis ese es nuestro propósito hermanos que el Señor los bendiga con eso vamos a despedir el servicio de este día le voy a pedir a nuestro hermano Octavio si poder pedir más oración Amén Padre de la gloria te damos gracias Señor una vez más por tu retorno este día estar aquí reunido Señor alabando y glorificando tu nombre Señor te damos gracias por las palabras que se haya compartido el día de hoy Señor ayúdanos a hacerte fiel a servirte a amarte con todo nuestro corazón Señor en este momento que este servicio ha terminado te pido Señor que tu presencia se quede aquí con los hermanos que nos acompañe a nosotros y quiere que váyanos a nuestras casas Señor cuídanos en cada momento te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga saludense nos vemos en el nombre de Jesús nos vemos en el nombre de Jesús nos vemos en el nombre de Jesús que nos vemos en el nombre de Jesús